En este vídeo vamos a ver cómo crear un formulario de consultas. El primer paso es definir el título. Aquí fíjense que voy a poner formulario de consultas. Vamos a simular que este formulario lo vamos a embeber en un sitio web. Entonces vamos a recibir las consultas de las personas que quieran tratar de contactarnos. Fíjense que escribo el nombre aquí y arriba a la izquierda, si hago clic, aplica el nombre que yo acabo de escribirle en el título. La descripción del formulario es opcional, en este caso no hace falta, ya que uno va a hacer clic en el botón de consultas y va a aparecer este formulario de consultas que bien simple aquí va a aparecer los campos de siempre que uno ve en cualquier sitio web. Por ejemplo, el correo, el nombre de la persona y lo que sería la consulta. Algo importante, vamos a definir aquí en base a lo que es el color del sitio, que colores vamos a agregar. Fíjense que pueden poner colores y se puede poner un encabezado en la parte superior. En este caso yo voy a elegir este color azul claro. Fíjense cómo cambia. Voy a configurar también en la parte superior lo que sería la recopilación de direcciones de correo para que pueda yo obtener en forma automática el correo electrónico y aparte se valide. Y esto está muy bueno porque lo que hacemos es enviarle o que le llegue a la persona que manda la consulta, que le llegue la consulta también para que sepa lo que escribió y en la fecha que lo escribió. Pero lo vamos a hacer siempre, ¿está? Esto siempre le va a llegar a la persona. Y después lo que podemos poner es en la segunda pestaña donde dice presentación, poner aquí muchas gracias por ejemplo. Muchas gracias. En breve te contactaremos. Podemos firmar si uno quiere, pero bueno, esta parte sería opcional. Aquí hay algo importante. Yo voy a destildar este enlace para que no le vuelva a mostrar que va a mandar otra consulta. Bien, siempre después de realizar estos cambios en alguna de estas pestañas hay que guardar. Fíjense que el cuestionario lo voy a dejar desactivado. Eso lo vamos a ver después. Esto lo guardo. Y ahora, fíjense que me carga como primer campo el correo electrónico. Mi segundo campo va a ser el nombre de la persona. Ven, aquí va a ser una respuesta corta. Bueno, en realidad ya me lo agrego. Después voy a agregar una nueva pregunta. Fíjense, añado una nueva pregunta que va a ser... Va a ser teléfono de contacto. Aquí vamos a poner una respuesta corta. ¿Ven? Y no va a ser obligatoria. ¿Ven? No le voy a poner obligatoria. El nombre tampoco. Ahora, lo que sí va a ser obligatorio, voy a agregar aquí. Voy a poner aquí su consulta. ¿Ven? Esta la voy a hacer obligatoria. Va a ser de tipo párrafo. Va a ser de tipo párrafo la pregunta. Y de esta forma voy a estar cerrando el formulario de consultas. Algo importante y para chequear. Cuando yo presiono el botón que tengo aquí de pista previa, me va a generar una URL. ¿Ven? En este caso es una URL bastante larga. Pero esto ya funciona. ¿Veis? Esto ya funciona. Yo puedo acá hacer una prueba. Puedo hacer un chequeo. Entonces, una vez que completo este formulario para ver cómo funciona. Fíjense que voy a poner enviar ahora. Me pone aquí formulario de consultas. Muchas gracias, servidoro tu consulta. En breve te contactaremos. Y que mano lo va a venir. ¿Ven? Ahora, aquí varias cosas a chequear. La primera. ¿A dónde me llega ese correo? O esta consulta. En mi caso, fíjense que yo le acargué a un correo que es info arroba cisei punto com. Bien, vamos a chequear a ver si llego a eso. Segundo punto. Yo como el administrador. Como la persona que está gestionando el negocio. ¿Dónde veo esta consulta? O cómo chequeo que alguien me mandó una consulta. Bien, pero veamos ahora la vista de, digamos, de la persona. Del cliente. Del futuro cliente. Que manda una consulta. ¿Qué tenemos que hacer? Entrar al correo que nosotros escribimos. Entonces, yo, simulando ser un cliente, voy a mostrarles ahora el correo que yo escribí. Bien, y aquí estamos viendo como habíamos configurado en el formulario para que cuando el cliente mande una consulta, le llegue a su correo. Aquí podemos observar. Fíjense que voy a hacer clic aquí. Aquí voy a entrar como lo ve el cliente. Fíjense, ¿ven? El correo, el nombre, el teléfono y la consulta. Entonces, esto sirve para que la persona que lo manda sepa que llegó bien. Ahora, ¿qué vamos a ver? ¿Cómo lo ve la persona que crea el formulario? Es decir, la persona que está gestionando el negocio. Entonces, fíjense, voy a minimizar esta ventana y ahora voy a ir a lo que sería el formulario, ¿ven? Entro a esta pestaña y aquí el formulario me dice que tengo una respuesta. Hago clic aquí. Si quiero, lo puedo ver desde acá, ¿ven? En la parte de lo que sería el resumen o puedo ver por cada una de las preguntas o la parte individual, ¿ven? Ahora, ¿esto qué pasa si yo tengo 200, 300 consultas? Es muy complejo de ver de esta forma. Quizá esto sirve para hacer algún tipo de resumen en general. Pero lo que conviene y lo que se debe hacer es crear la hoja de cálculo. Así que vamos a hacer clic aquí. Se va a crear la hoja de cálculo. Fíjense que con el mismo nombre para que sepamos que se corresponde con el formulario creado. Lo que vamos a hacer que es ver esta respuesta desde lo que sería una hoja de cálculo. Lo que voy a hacer ahora es visualizar la carpeta en donde voy a encontrar ahora el formulario y la hoja de consultas del formulario que está asociada. Bueno, vamos a ver luego en el próximo video cómo hacer para que cuando una persona mande un envío por el formulario, me llegue a este correo, ¿ven? Este es el correo en el que yo estoy trabajando en el formulario de Google. Me llegue aquí una notificación. ¡Gracias! ¡Gracias!